Muy buenas tardes, un saludo a toda la teleaudiencia. En nuestro comentario de hoy nos acercaremos al pasatiempo nacional. Contra todo pronóstico, Granma se coronó campeón de la 61 Serie Nacional de Béisbol. Y digo contra todo pronóstico porque muchos entendidos en el tema, narradores, comentaristas y periodistas deportivos ante cada enfrentamiento daban como favorito al equipo contrario. Pero los alazanes impusieron en el terreno el respeto y sacaron su estirpe de ganadores para demostrar que no son un conjunto improvisado. Aunque en la recta final de la etapa clasificatoria y la postemporada tuvieron que reorganizar la estrategia de juego al utilizar jugadores que no están acostumbrados a cierta posición, como es el caso de Guillermo Avilés, Josvani Millán y Pedro Almeida que tuvieron que defender los jardines. Los granmenses demostraron que hay que contar con ellos cuando de playoff se trata. Desde que entendieron cómo se juega a estas instancias han sido un hueso duro de roer. Han llegado a cuatro finales y en cada una de ellas han alcanzado la gloria, demostrando que son una selección cohesionada y sólida al obtener cuatro coronas en seis años. En esta serie es necesario reconocer el aporte de los más jóvenes que, como dijera Carlos Martí en una entrevista, cuando se les dio la oportunidad lo hicieron bien y cumplieron cabalmente con lo que se les pidió. Resaltar a Francisco Venecia, Darían Palma y David Tamayo a los que no les quedó grande el traje de campeón y junto a peloteros ya establecidos como Carlos Benítez, Guillermo Avilés, Osvaldo Abreu, Julián Milán, Iván Prieto y el esquemer Sánchez galoparon dignamente en el campeonato beisbolero cubano. El staff de picheo también se lleva las palmas. Fueron una pieza importante en este rompecabezas. Supieron cabalgar durante la etapa clasificatoria y en los play-offs no hubo quien los domara. Reconocer la labor monticular de César García, Joel Mojena, Carlos Santana, Kelvis Rodríguez y Junier Castillo, este último con tres salidas de lujo en la postemporada. No por último es el menos importante, el veterano Leandro Martínez, que a sus recién cumplidos 43 años demostró que todavía hay que contar con él para estos empeños. En la etapa final tuvo dos salidas de excelencia pero no pudo aspirar al éxito y como para hacerse justicia ganó el juego decisivo y con una lección de picheo. Cabe destacar el trabajo del cuerpo técnico del equipo que encabezado por el experimentado Carlos Martí supo guiar a los atletas. No quiero terminar sin reconocer a la afición, ese pueblo que apoyó a los alazanes en todo momento, que los acompañó en las victorias y en las derrotas, que colmó el estadio como para que los atletas supieran que ellos sí creían en su equipo, una afición que con la euforia que se vivía en cada partido supo comportarse, aún con ausencias y varios en contra, gran maestro tetracampeón de la pelota cubana.